Hola, ¿qué tal? Aquí TierSwitch, pues bueno, vamos, 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 vamos a seguir cazando, ahora multijugador, ahora multijugador, a ver si encuentro a alguien, tengo lista de amigos que he visto que están por ahí, tema que como no los conozco, pues, pues tampoco sé yo, sinceramente, no tengo ni idea de si están por los mismos grupos que yo, ¿no? Y nada, pues vemos aquí un giro, voy a jugármelo a este, hoy rango 1, hoy voy a mejorar la búsqueda, prácticamente estoy en nivel 4, rango de cazador 3, espérate, 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 misiones clave de rango de 3 estrellas, tío, estoy yo en 3 estrellas, Ha empezado, empiezo así, con fiesta, fiesta como me gusta a mí, venga, vamos a buscar salas, de rango 3, bueno, voy a ponerlo de rango 4, porque a veces hay alguno que sube y sigue jugando en rango 4, en rango 3, Y aquí, pues, veremos el yoizuke este, a ver si están haciendo de rango 2, o qué, bueno, están en misión, Importante comer, que no he comido antes de nada, vale, bueno, tengo la gata ya, en modo queja, puedo ayudar, ya sube, Lo de siempre, lo de siempre, 50 ahí, ya me dan 50, ¿sabes? 50, 50, a ver qué misión están haciendo, no lo he cazado, un argacuba, ostras, necesito un argacuba, Oh, no me digas, tío, hay uno de más, ah, por la petición de acceso que ha entrado uno, bueno, ¿sabes qué? Va a darle yo a lo de petición de acceso, a ver, están cazando un argacuba, ¿no? Vamos, pues me lo va a jugar y voy a buscar también una misión de un argacuba, Que además necesito este, lo necesito, pero voy a seguir en la sala esta, a ver si entra alguien, no me he puesto yo a mirar, debería mirar, a ver si hoy, porque he farmeado hasta un rato por la mañana, Aunque no haya visto el vídeo, el vídeo, youtube, el save de la aldea, está haciendo ahí hasta la parte de la historia, ya habéis visto los créditos, siguen habiendo cazas, Pero bueno, a partir de, a la que haces las de cuatro estrellas, pues, acabas lo que sería la historia, parece, parece, parece que siguen quedando muchos, muchos monstruos por cazar, y ya no, ¿Ya sube? Ah, Qué bueno, pues, Nargacuba, a ver dónde están. Lo tengo ahí, vale. Oh, Me ha quedado... Me van a echar, me van a echar, se me ha quedado, ya me dirás, estoy conectando por cable, a ver si me ha quedado ahora. Uy, 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 qué lagazo, qué lagazo. Yo me extrañaría que por cable me fuera a mí tan mal, ¿sabes? Porque, a ver, tengo aquí gastando, gastando lo que es el... Gastando, se levanta, ¿no?, al subir el vídeo, ¿sabes? Pero no está ese punto, ¿sabes? Algo, algo ha pasado ahí. Vamos a ver... Amigo Nargacuba. Tenemos otro monstruo que tampoco tengo visto. Unos, mira, Magna Malo, estamos ahí. Magna Malo. Vale, y... Se te ha pasado un rato, ¿sabes? Y bueno, pues aquí tenemos al Nargacuba. Es un bichejo. Antes he visto uno en un jugador que tiraba espinas con la cola y lanzaba unas púas. Pues este también lo hace. ¿Dónde lo tenemos? ¿Dónde lo tenemos? Esto era él. ¿Ves? Va a tirar las púas. Voy a ver cómo va a dar. Vale, la gata. Me pasa por aquí, por delante. Bueno, empezamos bastante mal, ¿eh? Empezaba con el lagazo y lo siguiente es que no he visto un carajo. La gata aquí, quejándose. Pues ya está. Tienes que irica la gata. Maldita. Vivo. Vale, quejándose. Vivo. Para más, solo suerte, quede manz el rato. Wow, quejándose, quede manz. Y dose 3, por delante. Y de verdad. Bueno, a por la cola, como todo, nos llevan a quitos Aquí están los bichos, pero a la cola Madre mía, es no acertar ninguno Bueno, ahora le pillan la cara, al menos No, 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 no No sé qué son esas rayos rojos que caen No sé si serán de la galleta o qué No, 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 no No, 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 no No, 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 no Voy a entrarle en la cola... mira ahí que revista a mi ¿no? es que tienen narices acierto ¿eh? algunos siguen pegando ahí a no se dar cuenta que se ha acabado escama de nargakua, bueno, pues se han acabado los otros también aquí puedo entrar en la partida, en la sala que estoy el eje de nargakua me largo, me largo aquí a ver si puedo pillar la miel a completar las misióncillas estas, bueno, pues nada, aquí a cazar en grupo ahí, molan molan, molan cuando el grupo, bueno, los monstruos estos tampoco es que haya sido muy difícil nos hemos quedado sin cortar la cola vale, ala, cuchilla nargakua el bubo, ostras, me habían dado ahí una cosa para el bubo, ahí se va a quedar, el bubito bueno, os voy a comer, a ver si puedo entrar en la misión bueno, ahora, mía, extra hola Echir, tengo importantes noticias de la cantidad que compartir contigo hemos mejorado todo el equipamiento de cocina para que los gangos alcancen un nuevo nivel de sabor que nunca antes conocido ahora, cuando comas algo de nuestro menú, te dará más energía que nunca, garantizado bueno, pues eso, que ahora tengo el nivel 50 bueno, el nivel 50 me da 50 de de vida y resistencia vamos a ver si puedo entrar en esta misión eh bueno va a entrar porque estoy aquí en el grupo lo que hagan misión de esto del frenesí implica que quizás para subir de rango bueno un Arturo Apex estos son más fuertes los Apex veo que aquí también habrán de estos parece perfecto alargar alargar las cajas y zona 1, zona 2 los reativos no 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 Ah, tío, he bajado al subido. Vale, a ver dónde me coloco. Tengo que colocarme aquí. Me coloco aquí. Y bueno, pues nada, es todo el frenesí a reventar aquí. Estamos bien. Vamos a larga. Vamos a larga. Ya está, que no lo veo. Recargue. Ya han montado el cañón por ahí. Quédado, lulla. Bueno, debemos ir. Seguirá. Esguirá. ¡Gracias! ¡Gracias! Ahora lo que puedo es saco y me monto en calma, ¿eh? ¡Gracias! ¡Gracias! La hemos liado porque necesitaríamos alguno para la parte de arriba. Voy a montarme cañones en todos los sitios. Voy a desinstalar esto y voy a poner otra vez una balista, pero sí que me gusta más otra cosa. No hay explosivo. Bomba. ¿Dónde está la puerta? Está aquí. ¡Gracias! 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 La balista va bien para los bichejos aéreos, pero sé que ahora lo de las misiones ya no pide nada de cargártelo con las submisiones. No voy a decir nada de avienta con ballesta. No voy a decir nada de avienta con ballesta. ¿Bueno, no voy a decir nada de avienta con la puerta a la escena? No voy a decir nada de avienta con la puerta. No voy a decir nada de avienta con la puerta. Me tengo que centrar en el aéreo. La que no son éste. Vale, han levantado ya la puerta. Vale, han levantado ya la puerta. Y ya está. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. Vale. A ver, el aéreo. El aéreo debe ser mi adjetivo. No huye. No se ha desmayado. Fantástico. Que bien vamos. No se ha alargado. No se ha alargado. No. a ver el gran grove vamos a usar el de esta para irnos pegando vamos a entrar a todos a ver los voladores balista no te caigas 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 Toma de hielo 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 Que sea, pues automático. Y este me lo han quitado, tío. Estoy flipando. Venga, voy a volver a montar esto. Vale, como no hay... así que hay un aereo. Se han desmayado, tío. Yo no entiendo. ¿No te fijas en la vida? Vale, estos dos los han puesto aquí. Fantástico. No han puesto ninguno que se pueda coger, ¿no? Vale. Vale. Lo que hay que hacer es... Aquí. Voy a hacer un cañón aquí, al lado de una puerta, tío. No te creo. Vale. 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 No, no, no es la mejor idea. Aquí arriba sí. ¿Este qué ha hecho, sacando el caño? ¿Este qué ha hecho, sacando el caño? No, 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 no. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Suscríbete! 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 Debería haber un tío al City Hunter este en vez de pegarle ahí, debería estar atacando con arma. ¡Suscríbete! 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 ¡Se está Office Unsure! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Esto es lo mismo, está haciendo al mínimo de cargado. Vale, grande, grande. Alárgate. ¡No! Vamos a cargar el arma. Que no ha llegado, tío. ¡No! Daño cargado, se queda ahí cansado. ¡No, no, no! ¡No! 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 ¡Gracias! 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 A ver si se acerca... ¡Gracias! ¿Era se va allí? ¡No te creo! ¿Ahora aquí qué hay? Estos son fratas... Vale, vale, vale... Una bomba... Vaya, si es duro, el Arzuro es este. Venga, desacerque. No sé cómo va esa, tío. No sé cómo va esa, tío. No sé cuántas veces se pueden desmayar, pero ya lleva tres. Como mínimo tres. Yo creo que cuatro. No sé cuántas veces se pueden desmayar, pero ya lleva tres. No sé cuántas veces se pueden desmayar. Ay, se me olvidó de... Bueno, parece que acá está completado. Madre mía. Les voy a dar que bien, pero... Pero vaya. A ver si en las cazas normales... Esto va fino, ¿no? Interesante que haya en Apex, ¿eh? Estos... A ver si me pongo, porque en su día no... No lo hice. En el Generations Ultimate y me quedaban bastantes de esos. Rango A, normal. Termina con tres desmayos o menos. Se han desmayado 800.000. Abate al Apex. No hemos podido abatirlo, ¿eh? Ostras, vamos a usar matar a dragones. Vale. Vale. Bueno. Tenemos aquí. Copón de Defensor. Rango 4. Desmayos. No, yo no me he desmayado, pero nosotros sí, ¿eh? Bueno. Vamos a comer. A ver qué escogen. A todo esto, tengo aquí... Si no me equivoco. Si no me equivoco. Mejorar armadura. Ah, mira. Nargakuga, nueva. Nargakuga, ¿qué da? Vale. No, no dará nada. Pero, pero... Como veis... Ya los tengo en mi poder. Ya los tengo en mi poder. Ya los tengo en mi poder. Necesitaba el Nargakuga. Necesitaba el Nargakuga. Necesitaba el Nargakuga. Y... ¿Dónde está mi armadurita? Vamos. Con mi nueva equipación. Ha sido un rango 4 ya. ¿Estará para subir de level? Vale. Pues me voy a alargar. Vale. Pues lo tengo en cuenta para el futuro. Esta es para subir a rango 4. Bueno, al menos ya lo he visto. El Apex este es duro. Dura narices. Lo siento, pero una que tiene rango 3 y 2 rangos 1 no me inspira. A ver, Cho. Maestro Cho. Mira que no tengo hueco para entrar. Vale. Tierra y rayo. Un almudrón. Bueno, es nuevo. No sé si... Si la armadura que llevo es la ideal. Pero... No es la que voy a usar. Que quiero... Quiero darle uso. Quiero darle uso. Estrenarlo. Condenado y sucio almudrón. Ha aparecido uno en la granja y lo ha dejado todo perdido de barro. Si hasta me entra, pues los pantalones. Los únicos que están en sus alzas son los pugis. Los cerdetes, ¿no? Bueno, pues aquí. Vale. Son así de simpáticos. Han cogido todo. Lo que me hace pensar que el grupo va a ser una castaña. Bueno, no conozco a ninguno de los 3. De los 3 monstruos. No, no. Me gustaría pensar que el que va aquí la corna musa esta sabrá cómo va el juego. Vale, pues es una especie de serpiente, ¿no? A ver si la cobra la horto... ¡Ah! ¡Se saca! ¡Se saca la cola, cora! ¡Sacala! ¡Sacala! ¡No! 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 A ver, es que le va a montar, tío. No tengo otra cosa. Ah, ¿por qué no le pegas al otro, tío? Pégale al mundo. Pégale al mundo. No acertaré ningún ataque en este terreno. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Vale, se va lento, creo yo, en capacidad de capturarlo. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Y también he montado la armadura del Bariot. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 a todo esto? auspiciador encontrado? que es eso que te ha salido ahí? bueno este es duro en un jugador, me ha costado, el multijugador va a ser disfrutado. hay un gato que te va a liberar. ¿Qué pasa? He estado en el lado suyo y ha fallado suyo. A veces no lo entiendo. A veces no lo entiendo. A veces no lo entiendo. A ver, ese veía el ingrato ese. Es un búho. El búho está aquí. Lo voy a coger, no sé qué es. Igual te trae riquezas. Interesante. Oh, lo acaban de tumbar. Ah, lo acaban de montar. Ah, lo acaban de montar. Todo está. Ok, en laров. Ya, ya. Por lo acaban de pasar a dos. Bueno, ahora esta pilota bastante, ¿eh? Ya se partió la cara, pero la cola sigue aquí estima, ¿eh? Sí, 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 sí. Ahora sé que se le ha costado la cabeza. Me debería quedarle mucho. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. A ver la Serenita. La Serenita nos miente. A ver la Serenita nos miente. Ah, es un Tenogre. A ver la Serenita nos miente. Sons agателя nos miente. No, El poder de la Serenita. No, El poder de la Serenita nos miente. ¿Qué es el poder de la Serenita? El poder de la Serenita nos miente. Y no, No. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Ahora está aquí. A pegarme con él. Bueno, hasta que tenemos la superarmadura del variot. Voy a ser completado, a ver si el grupo este ha empezado, porque creo yo que este es de los primeros. No me equivoco. Bueno, basta, veo que tengo bastante, me faltarán puntos. Cambiar habilidades intercambiables para alguien que se ha tirado. Y que me consigan objetos de lava, que es la ultima zona. Los avios. Voy a ir al que me den algo especial de este. ¿Otra vez? No te creo, no te creo. Como cédito, yo llego un minuto. Seguro. Tiene un minuto. Tiene un minuto. Continuando. Estas metoooo. de comida, ¿no? Acaba de hacerlo y ahora sí tengo dudas. Vale, el Weaver Santarín ya están montados en ellos. ¿Va a escoger alguna misión? ¿Qué misión puedes coger? No, va a seguir en el grupo de momento. Tengo el Sombra acá, un Goshara, un Tobito Rachi, voy a hacer el mismo. ¿Qué hacen ellos? A ver... A la Rachi me falta uno, ¿eh? Me falta una cosa... Y este pues en verdad me faltaría... Necesito dos más, a ver si... Tengo que repetir, ostras, no me he mirado las otras. Pero si tengo que repetir, pues no me importa. Pero la primera, por ejemplo, pues no. Y este, pues es lo que cabe. Tengo que mejorarme... aquí está. Al Quetzu le falta defensa. Aunque lo puedo mejorar un poco. No con las piedras de armadura, pero... Cambio de armadura y me monto otra. Pues sí que he mordido al polvo ese Tobito Rachi. Es un diablo escurridizo. Hace fintas y ataca una forma impredecible. Uff, tendrá que ser otro que lo cace. Me apunto, me apunto a cazarlo. Ostras, solo hay uno. Voy a usar los objetos de apoyo. Y bueno, pues estaba en solitario. Quizá debería montarme yo en grupo y decir a la peña y a venir. Mira, se ha unido uno. Uno se ha unido uno a la sala del rey. Así que se supone. Y ha abandonado la sala. Fantástico. Uno se ha unido a la misión. Eso me gusta, vale. Ahora empiezo a pillar. Ya hemos unido a la misión, no a la sala. Tenemos aquí un bichejo. Espero que no me moleste mucho. Y bueno, otro que se abre la misión. Y creo que, viendo lo visto, casi es lo más rápido. Algo en el mundo. Eso es lo que se ha llevado. Pero no me gusta, pará. Voy a darle a esperar. Para darle a mi. A ver, me parece. Vaya. Vaya. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Oh! ¡No me digas! ¿Cuál error de comunicación? Bueno, puedo seguir flechando dentro a él y utilizar eso, ¿no? Bueno, no puedo capturar. ¿Puedo capturar? Vale, sí. Muy bien. Una de las dos por ahí. Venga, ven aquí, ven aquí. Por nada, pues... por capturado. Ahora que caigo, ostras, a ver si empiezo a hacerle fotos. ¿Cómo se hace? Vale. No podré, no podré hacerle fotos. A ver si caigo a hacerle fotos a las que están dormidos. No hay nada más. Bueno. Diecisiete minutos porque cuenta el rato que está el otro solo cazado. No hay nada más. Hasta que entra. Vale, ahora no estoy en grupo. Fantástico. Me falta una misión... Me falta una misión clave aquí de rango 3. Y el líder es el que ha escogido la misión. Es... A ver, rango 2. Vale, ya está metido el Magna Malo. Bueno, pues va a confiar. A ver, ¿quién puedo cazar? ¿Un Gosjarag? ¿Usando las grutas? Ninguno lo conozco. Este no tengo ni idea de qué tipo es. De hielo, vale. Los hielos de hielo, pues nos vamos a por el Variot. Y bueno, pues si tengo que buscar así... Si sencillas... Pues se buscan de esta manera. Echará la última. Cinco de seis. Pensé que quiero cazar al Mizun Tsun y al campeón de las cavernas. No sé si será. Y bueno, la fusión de las grutas. Pero bueno, buscaremos un grupo. A ver si este lo han cogido para ser nivel 3. Si le tengo que repetir todas. Si el grupo es bueno. Pues aceptaremos. No sé si el grupo es bueno. 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 El grupo es bueno. No sé si el grupo es bueno. Quiero encontrar el otro campamento, que si no me equivoco es justo por donde estoy pasando ahora. ¡Es un Yeti! ¡Suscríbete al canal! ¡Adiós! ¡Felicidad! ¡Felicidad! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 Bueno, las Lakers del grupo han entrado una nueva misión. Un poco tarde. ¡Suscríbete! 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 ¡Sinupe de hielo! ¡Vaya! No sé que el paso es que pasa a veces ahí de repente. ¡Suscríbete! 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 ¡No! ¡Suscríbete! 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 ¡Las! 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 Sí, porque escucha como... Ahora sí, un personaje de estos... Escucha ahí como se ve... ...el lado derecho, vamos, a un lugar, casi. Mira, que se peguen, que alguien lo monte. Hombre, no, lo que hay que hacer con esto es levantarte, tío. Es levantar al noel. ¡Las! 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 ¡Eres a mí! No hay que llegar Gracias por ver el video. 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 Pues voy a ver si puedo entrar. Una sola esta. Y no, pues buscaré la otra vez. Y bueno, pues ojalá. Me gustaría pensar que la armadura que llevo del Varian de hielos será mejor que esta del Ghosh Hara. Pero bueno, que no. Pues ya se cazará y se repitirán las cazas. Una enorme horda de monstruos amenaza a la aldea Echir. Las investigaciones del gremio indican que hay un monstruo dirigiendo el frenesí desde el centro de la horda. Se han informado de la aparición de una Apex. Estos poderosos monstruos gobiernan vastos territorios. En algún momento debe de haberse unido al frenesí y tomado el mando de parte de la horda. Cuando veas esa expresión en la cara del maestro Hoyo significa que el peligro es muy alto, Echir. Como cazador experimentado, sus sentidos están alerta ante el peligro. Esta será una cacería complicada. En fin, así es como están las cosas. Los aldeanos defenderán el perímetro. El grupo central es en el interior. El Apex que lidera el asalto es en Arzuros. Acabo con él y salvo a Kamura. A por la victoria. Bueno, pues esta misión que he hecho antes al principio todo lo que ahora contará para mí. Pero hablando con ellos, por si acaso, así yo la tengo marcada. Echir nos acaba de llegar a una misión urgente. Como parte de la defensa contra el frenesí, tu objetivo será un Arzuros Apex. Los monstruos Apex controlan las hordas del frenesí, haciendo que los monstruos actúen de forma muy violenta. Me quiero decir, tiene lo peligroso que puede llegar a ser un Apex, pero a Ginoa le preocupa este en especial. El maestro Hoyo comparte esa misma preocupación. Ten cuidado, rara vez se suelen equivocar en estas cosas. Les deseo mucha suerte. A ver qué misión están. O infernal. Siguen aquí dándole a esto. Bueno. Pues nada. Como... Aquí no puedo acceder. Acabo nuestro. Pues son de las grutas. ¿Este qué será? No entiendo por qué le gusta a ese Anderhub acosar a esos pequeños monstruos. Los rátalos y las rátian se meten con él por tener esas alas tan pequeñajas, pero ahora sí no está bien. Vale. Va a ponerme... La armadura de... La armadura siniestra, por lo que pueda pasar. Y bueno, pues buscaré. Como no puedo entrar en esta... Pues así va a jugar multijugador buscando las misiones. No puedo entrar directamente. Me hace un Anhana. Y el Mifutsune, eh. Quiero que agarrármelo también. Voy a buscar ahora a alguien de rango. Tengo que ponerme por aquí a mirar. Bueno, a ver si pillo, tío. A ver si pillo. Grupo, tío. Grupo de gente. Tengo que poner a buscar yo. Tengo que poner a buscar... Trimers que lo hagan. A ver si no. Pues dentro de sus viewers. A ver si encuentro ahí un grupito, tío. Un grupo hispano ahí, que coincidamos con horas o lo que sea. Y con las mismas ideas. Poder escribir por aquí, por ahí. Comentarios estos. A ver. Están las cuevas. Vale. Será el que está en rojo, ¿no? Voy a lanzar. Pelarañas. Vale. Creo que estoy yendo. Me estoy metiendo bien. Me estoy metiendo bien. Vale. Vale. chats. Aer hör JC. ¿Es este? Es este,沒有? el bicho? Ostras, no he comido. Qué liada. Qué liada que no he comido. Está diciendo que poca vida tengo. Claro, no he comido. Así que se podría liar parda. No, no he comido. Claro, tienes para cazar. No queréis montar vosotros o qué? No, no, no. Ay, me estoy pegando al aire. Vale, sin cola. Fantástico. Vaya, 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 vaya. Vale, vale. 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 ¿Dónde está el buito ese? ¿Dónde está el buito? 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 ¡Suscríbete al canal! He tenido que conseguir huevos de Eranópolis en una misión... mira, carne cruda me interesa. me interesa carmen. Como mola la armadura, como mola la armadura. Con los pies, cola, las camas... Vamos a lanzarlo. Bueno, me veré un ratito más. A ver si acabo las cazas estas y hago... Me la voy a jugar a buscar. A ver si en el grupo este puedo entrar. No me la voy a comer antes de tirarla. A ver... Vale, no paran de estar todo el rato en esta... No paran de cazar... Te lo diré magnamalos. Está interesante, pero bueno. He obtenido un porrón de muestras que te gustas. Así que tengo algo especial para ti. Un saludo durante una misión. Seguro que más cazadores sin de carácter les gustas. Pulmo demonio. Un saludo de rango 4. El líder. A ver si... A ver... A ver... Mezuchune grande, grande, grande. Mezuchune es de agua... Así que... No... Karlo es uno de esos artistas que lloron que no me han puesto de sol. Le han dicho... Los misofones son criaturas inspiradoras y se ha ido a pintar los ains. Podréis salvarlo. Podréis ir a salvarlo. Bueno, para variar. Alguien se coge más curación que las que debería. Vale. Como me costó el misofune en modo jugador ahí en la demo. Como me costó cargármelo, que además tardé casi 50 minutos. No, no, no. No, no, no. La cola, la cola. Vale. ¡Suscríbete! 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 ¡A coger! ¡Fauna local! ¡Fauna local! Bueno, vamos, aquí el último. ¡Suscríbete! 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 Ah, ya he tenido uno más. Están todos con la cola, que tío. ¡Suscríbete al canal! No, 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 no. No, 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 no. ¿En el teclado no? No tiene que manía con ponerse en el teclado. ¿Aquí encima no? No sabe por dónde se ha guardado ni nada. Pues no, no solo es. ¿No? ¡No, no, no! ¡Gracias a ti! ¡No, no! ¡No! 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 y 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Este recarga aquí... ... me ha adorado. me parece que con esto va tan rápido. me han dejado rápido la sola, pero hay que reventar a eso. ¡No, tío! ¡Quiero salir! ¡Buff! ¡La puerta! ¡Buff! ¡La puerta! ¡Para no reventar la puerta! ¡Para no reventar la puerta! ¡Sloven! ¡Vamos! ¡Buff! ¡Solerante! 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 Vamos a distraerlo de la puerta ¡Solerante! Bueno, pues me he desmayado ¡Solerante! Vale. Bueno, no nos vamos a cargar la primera vez tampoco, pero ha huido. Pero ya sirve. ¡Oh! No llegué a coger más. ¡Qué pastibana que había aquí material del archivos! Bueno, pues podría subir de rango. Bueno, pues podría subir de rango. Bueno, voy a subir de rango. Y con esto... Vamos a ver aquí el multijugador. ¿Qué nos cuentas? Hemos conseguido librarnos de esta. Bien hecho, la aldea está a salvo por ahora. ¿Tanto crees que durará el frenesi? Teniendo en cuenta que no sabemos qué lo provoca, no tengo una respuesta clara. Hace muchos años intentando dar con la causa. Pero sin suerte, de momento. ¿Qué es eso? ¿Un multijugador? ¿Qué es eso? ¿Un magnamalo...? ¿Qué pasa el magnamalo? Jamás había visto algo así. ¿Dónde está mi reina? ¿Dónde está mi reina? ¿Dónde está mi reina? ¿Son los pensamientos del monstruo? ¿Son los pensamientos del monstruo? Bueno... Aquí están las recompensas por este rango. Lo importante es que subimos... Subo de level, ¿no? Pero... Mira, rango de cazador. Cuatro. ¡Ah, mira! ¡Ostras! Ahora puedes subir subcompongo. Según con el rango suben de level. Cada corta de Apex. Takamaru ahora puede subir a nivel 21. Por eso, en verdad, el feline también podía seguir subiendo. Porque en 20 aún estaba... Y subía un poco más. Bueno, vamos a ver qué me cuentan. Y... Por la noche, más vicio. A ver si acabamos las misiones estas. Las de 5. Y bueno... Ese monstruo era seguramente un dragón anciano. ¿Por qué no lo hemos visto antes? Hay que investigarlo. Y eso no es lo único que me tiene intrigado. La reacción de Ginua al verlo fue de lo más extraña. Parece ser que... Ha resonado con él. Ginua siempre ha sido capaz de sentir las emociones de minuto. Incluso desde la distancia. Lo llamamos resonancia. Por algún motivo... Ginua resonó con esa... Bestia diabólica. Mica bestia. No leo al revés. Eidomlexia. El gremio comenzará de inmediato a investigar este asunto. Ahora puedes aceptar misiones de 4 estrellas. Si te puedes ocupar de ellas, nos harías un gran favor. Y si no te importa, intenta consolar a Minuto. No ha parado de llorar desde que volvió a la aldea. Vale. Bueno, interesante. Estras ya han escogido una misión. Hola Ichir. Escucha. ¿Tienes un momento? He pasado por la herrería y me pidieron opinión sobre nuevas armas debido a mi experiencia como cazadora. Me pidió por sorpresa así que dije que un martillo de huevos salvaría el estómago de más de uno en un apuro. De broma, eh. El maestro Hammond resulta que le encantó la idea y me da que se ha puesto a trabajar en ello de verdad. Pues oye, sin la tontería que salte la ayuda para crear otra de sus genialidades, yo feliz de haber ayudado aunque lo dijese de coña. No me gusta tener que pedirte este favor, pero ¿podrías conseguirme un huevo para dárselo al maestro Hammond? Huevos de Garwa. Bueno, peticiones. Por aquí. Ahora supongo que más nivel. Tengo importantes noticias de la captina que compartir consigo. Contempla los nuevos dangos. Hemos trabajado en equipo para crear algo fresco y totalmente irresistible. También hemos revisado nuestros dangos de siempre y los hemos hecho aún más sabrosos. Te vas a hallar una agradable sorpresa. ¿Qué es eso que escucho? ¿Esa rueda sale de tu estómago? ¿Esto miau? No pasa nada. Tengo la cura perfecta. Comer dangos a montones. Tengo unas cienticias maravillosas para mi cliente favorito. Son nuevos productos para ti, por el gran trabajo que estás haciendo. Ten vistazo antes de volver a irte de misión. Vale. Bueno, a ver, que me cuentas. Siento haberos preocupado a todos. No debe actuar de esa forma. Pero es que ver a Ginó en ese estado. Enseña de quien hay que preocuparse. Resonar con esa bestia le está pasando factura. Ha tenido que soportar mucho dolor y yo sin poder hacer nada. Nunca he sentido tanta culpa, ni tanto odio. Te lo ruego, Ichir. Busca y acaba con esa maldita criatura. De ejemplo, siento. No debo dejar que mis sentimientos interfieran con mi deber. En fin, ya puedes aceptar misiones de cuatro estrellas. Te recuerdo que las misiones de cuatro estrellas son de rango alto. También hay disponibles misiones del frenesí de dicho rango. El aumento de dificultad en las misiones implica un mayor riesgo que hará que tengas que esforzarte algo así. Suerte. Sí, bueno. Monstruos grandes. Estos de rango alto. Para luego. Misiones de frenesí. A ver estas son.... Apex. Arturo Apex. Esto creo que van cambiando las misiones estas. Y a ver aquí, ya cuatro estrellas. Kizuchi, pero bueno de alto. Arzuros y Kulayaku. Dos Grand Vagis. Una Klauson. Tetranadon. La Gombe. Mkezu. Y bueno, ya que no son de las clave, no. Vestir Veneno. Otra Robe. Y esto, pues bueno. Captura, ostras mira, captura un Arturos. Bueno, luego aquí que me falta. A noches de carne. Esto pues, ya lo haré. A ver si me pongo a la que juegue en portátil. Me voy a hacer eso. Y campeón de las cavernas me queda esta. Ah bueno, aquí aún tengo bastantes por hacer. Diablos, que es lo que voy a hacer. El Tigre. Y el Tinobre. Rátalos, pues. Luego seguiré haciendo misiones de esas, de rango bajo. Pues si que hay gente aquí que pide cosas. No voy a acabar de hablar con todo Cristo. Pero pararé. A ver. Hola Ichir. Quería hablar contigo acerca de una idea que se me ha pasado por la cabeza. Estaba pensando en formas de acorde la voz sobre el arte de los camaradas Canine y entonces se me ocurrió algo. ¿Por qué no poner máscaras de Canine a los bugos? Así conseguiremos darle publicidad a los camaradas Canine allá por donde vuelan. Por poner tu viajes a mil rincones. ¿Le pondrías una a tu bugo? Si me traes una foto de tu bugo puedo hacerle una máscara a ojo de buen cubero. Sin tomarle las medidas ni nada. ¿Vale? Padrido sigiloso. De aquí que ya tengo buenas noticias, Ichir. Me he hecho con una selección de artículos que encajan perfectamente contigo. Te aseguro que todos y cada uno de ellos que serán útiles te recomiendo encaracidamente que los tengas en cuenta. A ver. A ver qué más hay. En la lotería vas a pagar. ¡Premiazo! Bueno. Fantástico. Esto tengo que escanear ahí los amigos. A ver qué más hay. Limpiador. Y bueno. Pongos de racimo que me dan el amuleto de poder y armadura. Estos son pasta. Esto es pasta. Sele más a cuenta montarlos yo. Vale. Eh... herramientas para trampas. Espera. 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 Vale. Vale. Cuenta si ya tengo para hacer sus marcas para llegar a tu tiempo. ¿Qué más tenemos aquí? A ver. Que me cuentas. Y veo que no se están perdiendo el tiempo con tu entrenamiento. La cacería importante requiere un acero importante, así que he preparado la forja para hacer poderosas armas incrementadas. En el frenesí hay monstruos Apex, de los que es posible tener materiales perfectos para el proceso de incremento de armas. Usarlos para la forja igual que hice con tus armas. Si no es que necesitas mejorar tu armamento, deberías probarlo. Vale, tengo buenas noticias. La guerrería decide comenzar a forjar adornos. Los adornos te permiten aprovechar el poder de tus habilidades, no hasta con ponerlos en una armadura desde aquí o desde tu baúl. Vale, adornos que de las armaduras con huecos necesitarás joyas para forjarlos, así que trae algunas cuando quieras. Ahorita aumentaremos los tipos de adornos que podemos forjar, así que ve a ver qué podemos hacer por ti más adelante. Va a mirar la verdad. Es posible cambiar el color de una parte de la armadura entrando en apariencia que encontrarás en el baúl de objetos o desde la pantalla forjar la armadura de la forja. Ten en cuenta que esta característica no está disponible en el baúl de objetos de tu tienda. Vale. Armas frenesí. Tipo de arma. Adornos con materiales atendidos de monstruos apes. Tiene más espacios frenesí que las armas normales. Activa múltiples habilidades de tu elección para crear un arma que encaje con tu estilo de caza. Adornos. Adornos tienen habilidades ocultas que pueden ser engarzadas en tu tillaje. Las piezas de equipamiento forjadas o mejoradas con materiales obtenidos en misiones de la sala de reunión de rango alto tendrán hasta tres espacios disponibles. Y los que equipar adornos lo hará que se active su habilidad. Adorno y espacio tienen un nivel de luna al tres. Los adornos de mayor nivel de adorno activarán habilidades más poderosas. Sin embargo, solo puedes equipar adornos en espacios con un nivel igual o mayor. Por ejemplo, no puedes equipar un adorno de nivel dos en un espacio de luna. A ver, una joya de esto para hacer antifango, distracción. No, sinceramente esto de llamar más la atención no me interesa. Bueno, mejora de salto. Permite esquivar lanzándote al estar de cara a los monstruos. Se lanza, esquive. Apalecer. Solo. Bueno, esto pues equipamiento de parfarming. De holo, igual que botánica. Intinitro, del sueño. Existencia al draco. Al hielo, anti-rayo, anti-agua, anti-fuego, anti-veneno. Bueno, tengo alguna cosa nueva. Mira, aquí hay. Bueno, de árbol de camura. Carvalita, ostras. Mira, vale, vale, vale. No tengo esta... Bueno, en general este. Oh, almodrón. Ostras, árbol de almodrón. De agua. Este pues tendré que... Tendré que mejorar el que tenía de agua. Era el de ludra, creo. A ver, aquí. El glowing. No se sabe cual serán estos. Vale, fantástico. Árbol mineral. Bueno, carvalita. Este pues... Lo crearé si lo necesito para crear otro árbol. ¿Qué más tenemos aquí? Agnosop. Todavía no tengo el nuevo. Este tampoco. Ah, mira, de hielo. Mira, ostras. Por de hielo, eh. Hay que empezar. Bueno, desconocido. Garras cortadoras. De hueso. Tampoco interesa. Pese a que pega mucho. Prefiero que tenga algún... Algún elemento. Aquí. Ludra. Tengo la del ludra. Y esta pues... Ostras. Aquí, madre mía. No hay que empezar a hacer ya misiones de recuadre. Pero bueno, a ver la del ludra. Espacios. Mira, es que claro. Estos no tienen espacios. Estos ya empiezan a tener espacios. Granadón. La del sueño. El somnacán. ¿Esto la podía montar? Pero todavía no. La dombe, que también la tengo. Es la primera arma que me monté. Y aquí. Vale. Magnamalo, la nueva. Hojas siniestras. Dos. Placa de Magnamalo. Esa cuesta cogerlas. Invención de honor. Invención de honor. Me la tendrán que dar en alguna misión. Vale. Aquí veo que de momento... Está sinceramente muy bonita. Pero bueno. Nada va a hacer. Y del frenesí, mira. Cuero del gran Izuchi. Pero muy poco. Esa es una verde. Vale. Y a ver, ¿qué tenemos aquí? También el Kamura ese. A veces a cuatro, ¿eh? Ostras. Ah, de rango alto. Vale. Este solo es que puedo montarme ahora de rango alto. Aquí tienen varios huecos, ¿no? Bueno, lo que vaya cazando subirán. Y aquí, pues bueno. De rango bajo, ¿qué tenemos? Almudrón. Consistencia al agua y al rayo. Y ahora siniestra y en verdad gelatina. La resistencia al agua y al hielo. Y esta que la tengo aquí. Tengo que... A la que escoja una nueva equipación. Tengo que montarla para sacar esta de aquí. Verdad, me equivoco. Aunque bueno. La resistencia al rayo. Mejoramos el que tengo. Y a ver, ¿sabes? La Rattian. Creo el Rattalos. Si era la mía de fuego, quería montarme. Bueno, pues nada. Habrá que empezar a catar lo de rango alto. Acabaré las que tengo. Voy a dejar la sala ahora que pienso. Para... Pues plan de fastidiarles. Y aquí supongo me dirá que ya tienen aquí... Bueno, pedí a mi proveedor habitual que traslejese ciertos ingredientes para mi nueva receta de dango. Pero resulta que hará una ruta comercial a través de las islas heladas. Está plagada de estúpidos Shizuchi y Baggy. Y esto estoy preocupado y ya sabes. Y si un montón de bichos majaderos atacan a mi proveedor. Por no hablar de que sin ingredientes no podré elaborar el nuevo menú. Bueno, de hecho tampoco el de siempre. Andaich, el de importaría adelantarte y espantar a los islas y Shizuchi y Baggy. Por fin. Bueno. Por nada. Misión de... De cargarme aquí. Misión de batida. Y ahora, bueno. Has probado ya las nuevas manzanas caramelizadas de Komitsu. Espera, ni caso. En realidad quería hablarte de otra cosa. Pero es algo secreto. Así que no se lo digas a nadie, ¿vale? Quiero que mis dango estén todavía más ricos. Y se me ha ocurrido que para ello podría usar huevos del templo olvidado. Pero tengo un pequeño problema. Hay dos culas... Yaku por ahí. Les encanta robar huevos. ¿Podrías esto hacer algo al respecto mientras virlo un huevo o dos? Anda, porfa. A que lares por mí los huevos mejorará mucho el sabor de los dacos. Así que merece la buena respuesta. Bueno. ¿Qué tiene más todavía que contarme? Bueno. Vamos a ir hablando aquí con todo. ¿Listo? Hola, Oichi. Hemos hecho algunos cambios a la receta de los dangos para que estén aún más ricos. Y ahora hay más. Hemos cambiado la receta de los dangos de siempre para que estén todavía más ricos. Te lo estoy contando. Me está dando un hambre que no veas. Tienes que probarlos antes de volver a ir de caza, ¿vale? Pues vale. A ver si este me da una mención de rango. Vaya, no te queda nada mal ese petalazo. Oh, mira. Me da uno nuevo. Pero ahora que eres un cazador de rango alto, así que va siendo hora de que mejores tu equipamiento de apoyo también. Tienes que tenerlo todo a punto para poder con las misiones más duras. ¿Qué tal si mejoramos tus petalazos un poco? Admito que pensé que te llevaría más tiempo a acostumbrarte a ellos. Ya sabes, por eso de ser novato. Pero mira, estaba equivocado. Fica así, Itchir. Y verás como te ayudan tus nuevos y mejorados petalazos. Vale. Vale. Pues tendré que cambiar los petalazos, ¿no? Siguen dando aquí. ¿Quién más me da? Vamos a estar un rato hablando, ¿eh? Aquí. Un cazador de camura ha de saber manejarse con la fauna local. Para ello necesitamos recabar información de la misma. ¿Echarías una mano? No te preocupes. Me aseguraré de compensar tu trabajo. Esta vez a punto. Apuntemos a conseguir 30 especies distintas. ¿Te parece bien? Vale. Ya las tengo. Ya no esperaba menos de un cazador de camura. Veamos entonces. Vaya, vaya. Mira esto. Qué cantidad de criaturas distintas. Espera. ¿Qué es esto? ¿Y esto otro? Nunca los había visto. Esto es genial. ¿Asombroso? Oh, perdona. Me deja de llevar un poco. Sí. Anenaga. Aquí tienes unos cuantos gran cordópteros por tus esfuerzos. Usalos para encontrar aún más especies nuevas y descortidas. Vale. Vale, plaza camarada. A ver aquí qué sale. A ver... Este me dará algo. Por favor, mis camaradas. Gracias por llevar camaradas contigo siempre. Que vas de caza. Ahí, Chir. ¿Qué se queja? Quiero darte algo de mi parte, de todos los camaradas, para darte las gracias. Sigue así. Bueno, qué buen camarada. A ver aquí. Supongo que podrá caer por el agente. Agente. Oichi, justo a tiempo. Los camaradas que no han sido contratados tienen tantas ganas de ayudar a Kamura que se han volcado en su entrenamiento. Una actitud de ayuda de Kobarashi para volverse mucho más fuertes. Estoy convencido de que te serán de gran ayuda en tus cafeterías. Aquí están inquietos sin nada que hacer. No sé si te llevas contigo alguna cosa. ¿Vale? Bueno, los mercenarios. Con la tarea de tu altura, Ichi. Los mercenarios han informado de una actividad relacionada con el frenesí cerca de un lugar con la misión de rango bajo. Como mercenarios, no podemos ignorar esta amenaza del frenesí. Te robo que nos permita solventar esta situación. Si tus camaradas tienen éxito, tendrás más materiales. Bueno, ¿qué haces? Chante. Brotes del frenesí. Sí, los mercenarios pueden dar con pequeños brotes del frenesí durante sus expediciones. Cuando descubran uno, la palabra frenesí se añadirá al lugar de expedición. Estos son muy peligrosos, ya que hay más monstruos de lo normal, pero también se darán la oportunidad de hallar más materiales de monstruos. Pruebalos y das con uno. Hacer destino. Bueno, por el momento no sale. Ya no sale, no se puede ver. A ver, estos... Nos aguarda un gran futuro. Regálate los ojos, el arcosí está por fin completamente renovado o majestuoso, ¿verdad? Aquí dice bonito el arcosí. Naturalmente esto redunda en sus servicios. Ahora puedes usarlo para adquirir objetos aún mejores que antes. Nuestro negocio florece con mayor pujanza que nunca. Vuelve pronto y disfruta de las maravillas del viaje y el comer. Y mira, aquí ya puedo recoger los objetos casi. Dos restos de las arañas aquí, como loco. Pero que siguen haciendo lo mismo. Ostras, mira, puedo hacer más. Estas aquí hay que comprar estos, no lo miraba, pero nada. No hay un adornio y arzuros. Objetos raros y objetos raros. Bueno. A ver... Acabo, vaya, no dejas de completar misiones, Ichir. Por los herreros no nos quedamos atrás. Ahora podemos forjar armas especiales llamadas armas frenzy. Pero lo necesitamos en materiales de un monstruo Apex. Por alguna razón, vienes de perlas para los incrementos. Por lo demás, el proceso es el mismo que con el resto de armas. Echales un vistazo cuando puedas. Son nuestros mejores armas. Buenas noticias, Ichir. Por fin podemos forjar adornos. Vale, me lo ha dicho el otro herrero. Jamón. Puedes venir a forjar, colocar los adornos, hacerlo tú desde el baúl de objetos. Serán que mejoran tus habilidades. Necesitarás joyas para forjarlos. Así que trae algunas cuando quieras. Estamos trabajando contra el reloj para idear adornos nuevos. Así que pásate cuando puedas para verlos adornos nuevos. Que no, como porfirio no. Voy a suico, este me suena a mí que... Este de mejorás, pues. Estas son las armas para las que puedo mejorar. Aquí, bueno, pues podré seguir mejorando esto para tener más defensa. No sé si esperarme. Mejora es colocar arma frenesía. Color arma frenesía. Vale, y la habilidad, pues en verdad la que tengo puesta, equipada. Le puse el bonus nitro, ¿sabes? En vez de 13, hago 16. Entiendo yo que lo que llegue a 100, pues pega los petardazos esos. Vale, a ver qué más hay para hablar por aquí, para terminar ya. Yacha, a ver qué me cuenta el maestro. Sushi, la gente no para hablarme de todos los logros que mi futuro favorito ha conseguido. Yo me he esmerado en crear algo con lo que trate un cable. Una nueva habilidad intercambiable. Como vida, para enseñarte esta habilidad, he planeado una misión. Es, digamos, un desafío que has de superar para ganártela. Ten vistazo a la descripción de mi misión y luego ponte manos a la obra. Complétala y ganarás una nueva habilidad. He planificado esto al dedillo y estoy convencido de que esta es la mejor forma de enseñarte esta habilidad. Dale una oportunidad a esto cuando tengas tiempo de ganas de expandir tu currículum con una nueva habilidad. Vale. Estudia espada y escudo. Y caza maratón. Vale, me gusta. Estudia lacha de espada. Misiones de ballesta ligera. Madre mía, se han metido misiones. Bueno, mejor. Y si no me equivoco, vale, ya no hay nadie más. Pues... Ediciones que hay. Enseña la foto del cubo. Pues esto, ya lo haré. Huevos estos de tarwa. Notas de cazador. Los monstruos grandes. Estos no han ido saliendo. Información aquí. Hay una barbaridad. Estas. Estas. Recibir. Me olvido de enviarlas, ¿sabes? Tengo cazador. Bueno, esto es... En verdad, para ver... Mira, puedo ponerle una nota. Ah, esto es rango cazador 2. Interesa ahí que vayan subiendo. Pero bueno, vínculo cazador. Añadir vínculo. Estos son vínculos que... Auto invitar. Debería crearlos yo también. Información será visible para mucha gente. Puede ser guardada por otros. No utilices lenguaje legal ofensivo. En cada dos personales. Me enfrentan los derechos de terceras personas. Bueno. Tendré que ponerle un nombre. Y... Pues ya lo haré. Bueno. Pues... Guardo por si acaso. Teóricamente se va guardando. Pero bueno. No creo sorpresas. Nada. Pues gracias. Ya sabéis. A ver si... A ver si coincido, tío. Alguien... Alguien me dice... Oye, jugamos. Si montamos un grupo. Me voy diciendo todos los días. Pero... Va a tocar buscar a mi alguien. A ver que haga... Algún directo para pegarme el vicio. Y bueno. De aquí. Unas horitas. Más vicio. Acabar las misiones estas de rango bajo. Que tengo estas cazas. Que quiero hacer ahí. Para ajustar el resto de monstruos. Y luego. Por rango alto. A ver que... A ver lo que dura. Y nada. Pues hasta aquí. Hasta aquí todo. Va bien. Hasta luego.